¿Qué pasa? ¿Qué? Lo veo. Esta es la historia de Katie y la pequeña Lizzie, una pareja de madre e hija que más bien parecen hermanas porque las dos son muy diferentes una de la otra, y por lo mismo ambas se la pasan peleando constantemente. ¡Qué mal! Mientras Lizzie es responsable y siempre ha tenido que ser independiente, su madre es un completo desastre, y además es medio alcohólica, por esta razón ambas comienzan un viaje en auto para dejar a Lizzie con su padre, y ella misma decide que lo mejor será quedarse con él de forma permanente, porque ella no quiere regresar con su madre, que dicho sea de paso, se quedó dormida, ¡qué sorpresa! Y por lo mismo ya van tarde. ¡Me lleva la cachetana! Así que en el camino las cosas siguen como siempre con muchos silencios incómodos, hasta que de repente algo hace que Katie pierda el control del auto, y ambas sufren un pequeño accidente. Tranquilos todos porque lo único medianamente roto es la muñeca de Katie, y Lizzie llama a la policía para que las ayuden con una ambulancia y una grúa, pero lo malo es que deben esperar porque se encuentran en medio de una carretera un poco desierta. Después de un rato ambas salen del auto para ver qué fue lo que sucedió, y ellas descubren que arrollaron a un lobo, pero lo extraño del asunto es que tiene un colmillo enterrado como si hubiera peleado con otro animal antes del accidente. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tiempo después ambas siguen esperando en el auto hasta que en algún momento Lizzie descubre que el lobo ha desaparecido del camino, pero Katie no le toma mucha importancia porque la grúa por fin ha llegado, y ambas deben sacar sus cosas del auto para que las puedan remolcar, y entonces conocen a este hombre llamado Jesse, y él les hace saber que la ambulancia tardara un poco más en llegar porque hay un caos en la ciudad, de cualquier modo no pueden irse todavía porque Jesse se percata que el auto está derramando aceite, y se pone a repararlo lo más pronto posible. Mientras esperan, Katie manda a su hija para que vaya por el celular a la grúa ya que deben llamar a su padre para decirle que están bien, pero Lizzie debe esperar a que Jesse termine para que le dé las llaves del auto, y ella aprovecha para ver qué sucedió con el lobo, de modo que logra dar con su cadáver que ahora parece estar comido, y de pronto vemos que algo monstruoso se mueve detrás de ella, en eso la toma cambia de lugar, y al regresar con Lizzie vemos que esta cosa ha desaparecido, Lizzie corre de regreso al auto para comentarle esto a su madre, y a la par Jesse escucha unos ruidos monstruosos que se acercan al auto. Después de un rato Katie se cansa de esperar a que llegue la ambulancia, y le grita a Jesse para saber cómo va, pero para su horror ambas descubren que él no responde por más que lo llamen. Así que Katie sale del auto para buscarlo, pero obviamente no lo encuentra por ningún lado, y de la nada un brazo sale volando directo al auto, al mero estilo Jurassic Park. Madres, dice Katie que regresan perrisa al auto para calmar a su hija porque ambas están que se mueren del miedo, y para rematar, ambas observan a Jesse arrastrándose hacia la grúa, al ver esto ambas se debaten sobre si deberían ayudarlo, y ellas deciden que ya es un caso perdido porque este monstruo parece estar jugando con él. ¡Méndigo! Jesse está muy débil tal vez porque se está desangrando, pero las demás tratan desesperadamente de advertirle sobre el monstruo, y obvio esto no sirve de nada porque esta cosa se lo lleva para darse un festín con su carne. ¡Qué feo, ¿no? Después de esto, Lizzie obviamente está súper horrorizada porque ahora sabe que los monstruos sí son reales, y porque no quiere morir. Entonces Katie la consuela lo mejor que puede mientras le dice que no haga ruido con su peluche musical, porque no saben si esa cosa sigue el ruido. ¡Pero su pinche madre! El monstruo sacude a Katie como si fuera su muñeco de peluche, y Lizzie desesperada no sabe qué más hacer, pero justo, justo llega la salvación en forma de ambulancia para ahuyentar al coso ese. ¡Uf! Estuvo cerca. Así que los paramédicos llegan de inmediato para ayudar a Katie, donde uno de ellos la atiende en el auto, mientras la otra está revisando el área y reportando la situación a la policía. Entonces el paramédico va por su compañera después de estabilizar a Katie, pero nuestros protagonistas no tardan en escuchar un grito ahogado, y Katie dice ¡Ciérrame esa puerta a la de ya! Pasado un rato la paramédico regresa sin saber dónde está su compañero, y todas están por irse a LB porque ya lo creen muerto, pero su pinche madre por dos porque un cuerpo se estrella contra el parabrisas justo antes de que algo se suba a la ambulancia. Todas tratan de no hacer ruido porque no saben qué más hacer, y Katie extiende su mano para ayudar a esta mujer pero no sirve un caramba porque el monstruo llega para darle un mordisco. Katie trata de ayudarla dándole de topes al monstruo, pero este le dice ¡Quítate tú! Y nunca volvemos a ver a esta mujer. Así que esto lo aprovecha Katie para salir disparadas en la ambulancia, y justo cuando ambas creen que ya la libraron, el monstruo llega diciendo que adónde tan peinadas porque convierte el auto en un trompo. Pasado un rato ambas despiertan del golpe y a pesar de estar muy heridas tratan de pedir ayuda por radio, pero este ha quedado inservible. En eso el monstruo aparece mientras emite rugidos aterradores que de seguro te dejarían sin dormir. ¿Te asusté? Y trata de atacarlas pero Katie descubre su debilidad con una linterna, porque al parecer no le gusta que lo vean. Una vez más se han salvado por los pelos pero vemos que Katie está muy malherida, y como ella supone que es cuestión de tiempo para que muera, decide que se va a sacrificar para que Lizzie escape, así que improvisa una fogata para que el monstruo la persiga mientras Lizzie corre a la carretera, y su madre le dice que la señal será cuando grite su nombre. Sin embargo a la mera hora, Lizzie no quiere dejar a su madre sola, y Katie le grita que huya porque el monstruo viene por ella al apagar la fogata. De modo que Katie está siendo brutalmente atacada pero Lizzie decide rescatar a su madre golpeando sin piedad al monstruo, y cuando este trata de atacarla, ella usa la linterna para ahuyentarlo. Aún así vemos que ocurrió lo inevitable porque Katie está agonizando mientras le suplica a su hija que la perdone por todo porque ella es lo mejor de su vida, y aquí es donde descubrimos que el verdadero monstruo en todo esto es la terrible relación madre-hija que ambas tenían representada a través de esta criatura. Esto debido a que durante toda la película han ocurrido varios flashbacks donde vemos a Katie siendo una pésima madre por todas sus adicciones, y a Lizzie guardando todo ese miedo, rencor y odio contra su madre a lo largo de su vida. En resumidas cuentas, una completa relación tóxica, pero que también tiene momentos muy tristes como la vez que Katie trató de rehabilitarse, y Lizzie llega para darle su apoyo incondicional. Cuestión que independientemente de esto, Katie termina muriendo, y Lizzie muy triste no tiene de otra que dejarla para seguir escapando, así que regresa a la ambulancia donde toma una lata que le será de ayuda con su encendedor, y toma su oso de peluche para que sirva de distracción. Ella lo activa antes de esconderse en un compartimiento, y el Venom no tarda en aparecer para tragarse por completo el señuelo, mientras que Lizzie aprovecha esto para escapar. Sin embargo, este coso no es estúpido porque la descubre en la movida, y ella le grita que ya no le tiene miedo mientras lo amenaza. Entonces Lizzie oportunamente le prende fuego al Venom que sale corriendo en perriza para tratar de apagarse hasta que por fin termina tostado, y un par de minutos después, Lizzie se levanta para ver si sigue vivo. Como era de esperar, esta cosa nos da un susto final, y Lizzie lo remata a batazos así como Boo le hizo a Randall. Entonces aparece otro flashback muy profundo y doloroso donde vemos que a pesar de todo, Katie se amaba a su hija porque sinceramente le pide perdón por todo lo que pasó en ese particular día, y por su parte Lizzie le dice que a pesar de las apariencias no la odia, porque en realidad la ama mucho. Además Katie le dice que es una persona muy fuerte y que seguramente llegará a ser mucho mejor persona que ella. Entonces por fin sale el sol en el presente, y vemos a Lizzie caminando por el bosque mientras dice. Mi mamá dice que no existen los monstruos, pero se equivoca, están allá afuera, esperándote. Ahora lo sé, ya no les tengo miedo. De esta forma termina la historia, y solo me queda pedirte que me hagas saber tu opinión después de hacerle caso a mi amigo Tyler. Like, comment, wrap my channel bitches. Ay nos olemos. Buenas noches, y jamás lo olviden, así es la... Tarapatin, kin, 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 kin. Tarapatin, kin, kin, kin.